Adiós, mamacita. Qué buena estás. ¿Qué dijiste a mi hermana, estúpido? Que está bien buena. ¿O a poco no? Mario, Mario, tranquilo. No vale la pena este naco. Pide perdón. Oblígame. Me enseñé a respetar. Mario, por Dios, por favor. Mario, tranquilo. Oye, ¿qué te pasa, Mario? Mario, por favor, ayúdenme. Mario, tranquilo. Mario, por favor, ya basta. Digan quién es el siguiente. Eso pensé. No eres ni mierda. Si vuelves a actuar así, tratando de escalar, yo mismo te pondré bajo la puta tierra. ¿Entendido? ¡Qué pendejo eres, no!